Bienvenidos a END Noticias. Este viernes deja el país el ex futbolista Diego Armando Maradona. El argentino se reunió con el presidente Daniel Ortega como parte de una gira que también incluyó Venezuela y Cuba. El Banco Produzcamos será el encargado de administrar los recursos aportados por los cafetaleros. Ahora los exportadores de café deberán depositar el fondo, que en el 2015 será dos dólares por quintal en una cuenta de esa institución bancaria. En internacionales impacto ha provocado el caso de un psicópata en Brasil. El hombre confesó haber matado a 42 personas por placer y descarga de adrenalina. En deportes Neymar, Rafinha y Jordi Alba protagonizan un divertido video navideño. Los futbolistas del Barcelona intentaron trasladar las cartas de Santa Claus. En fama el concurso de Miss Mundo construirá una escuela en honor a la participante asesinada en Honduras. La ganadora de la corona viajará a la ciudad natal de María José Alvarado para construir el colegio. Para estas y otras informaciones pueden visitar nuestras